... Bueno, en este caso recorriendo los diferentes lugares hemos llegado aquí a Estación Camps estamos con el presidente de la Junta de Gobierno Luis Rivero hablábamos por ahí fuera de aire ya tercera gestión esta Luis y te ha tocado volver en un año complicado por todo, por lo económico, por la pandemia por absolutamente todo, buenos días buenos días, buenos días gracias por venir y visitarnos y de paso informar todo lo que pasa en estas pequeñas localidades si la verdad que sí que hemos tenido ya del arranque de diciembre que asumimos ya creo que tuvimos dos meses en marzo creo que arrancó esto en la pandemia y ya estuvimos complicados, ya se nos complicó todo aparte de que ya arrancamos no muy bien esto ya fue nos atrasó muchísimo y bueno, la estamos peleando estamos trabajando todos los días tratando de poder salir adelante venía ya complicado hablas de un contexto nacional o en lo local también con qué te encontraste no, no, no veníamos en contexto nacional que ustedes saben y bueno, también en la provincia hasta que se fue acomodando todo y bueno, en lo local también teníamos mucha el arranque ya tuvimos con el tema de los caminos en la otra gestión no pudo hacer el bacheo que había que haber hecho con el tema de vialidad y bueno, nos tocó todo a nosotros pero de poco lo vamos cambiando bueno, hablando de vialidad y hablando de bacheo vemos las máquinas acá en el lugar donde estamos ¿de qué se trata? contarle a la gente que no es de Camps ¿qué es el trabajo que se está haciendo? ¿desde cuándo? ¿qué incluye? bueno, yo creo que la gente que pasa la mucha gente que pasa acá por la zona veía como estaba deteriorada cada vez estaba deteriorando más el tema del acceso que tenemos acá en Camps y necesitamos imperiosamente y de manera rápida hacer un bacheo con la comisión que tengo acá en la Junta nos reunimos un día y bueno, la decisión fue de hablar con la gente con los productores con los vecinos transmitirles lo que estaba pasando o sea, ellos sabían muy bien y bueno, tratar de buscar la solución para poder hacer un bacheo entonces yo hablé con vialidad hablamos con la directora de vialidad la directora de vialidad nos prometió ellos nos daban la maquinaria el personal y nosotros teníamos que poner el material hablamos con los vecinos y te digo una reunión que en media hora solucionamos todo con los vecinos la verdad que una predisposición barba de los vecinos un agradecimiento muy grande a todos por lo que han colaborado y por lo que siguen colaborando porque todavía esto no está listo pero bueno de esa forma pudimos llegar a hacer el trabajo que hoy estamos haciendo y que ustedes no lo han visto cuando entraron en el acceso de a poco se está bacheando y se está haciendo un buen trabajo los vecinos todos han correlado con material y creo que deben ir algo de 200 y pico 300 toneladas ya compradas de material y con eso estamos trabajando pero fue la forma que le buscamos para poder salir adelante y poder solucionar ese problema estamos hablando de una extensión aproximada de cuánto y debemos tener acá algunos 15 kilómetros 12 o 15 kilómetros y aparte de eso que es algo que ustedes acá no lo ven porque no creo que no hayan ido o hayan recorrido toda la traza estamos también embruzando los caminos no sé si alguno de ustedes conoce la escuela 33 la escuela Lugni que le llaman bueno todo eso no corresponde ese ejido no corresponde a nosotros y ahí se está trabajando se está echando groso toda la semana Vialidad nos manda los camiones los equipos y los vecinos ponen la grosa así que también estamos trabajando en eso se puede en cálculo a grosso modo una inversión de cuánto se necesita de los vecinos en este caso colaborando mira yo te puedo decir que la primera reunión que hicimos en ese momento eran desde esa noche se puso 2 millones y medio de pesos y después de ahí se volvía a comprar otra vez no te podría decir exactamente una inversión de 5 o 6 millones de pesos te hablo en bachero nomás incluyendo todo después de brosa es aparte pero te hablo de eso es una inversión muy importante y te digo que los vecinos colaboraron todo y se pudo hacer ese trabajo que no es fácil hoy hacerlo porque ustedes saquen cuenta que si Vialidad no está en condiciones o no tiene presupuesto para hacer eso imaginate que los vecinos como están entre los vecinos la verdad que todo con el que yo he hablado con otros presidentes juntas o intendentes mismos se sorprenden por la colaboración y lo que se puso para poder hacer la obra o sea estamos casi 5 millones si, si, si ni hablar ni hablar y si no me quedo corto no, no, no un dinero muy importante muy importante muy importante Luis digamos uno se termina hasta acostumbrando a esto pero bueno no es lo normal pero es la única forma también hoy por hoy en la situación que está que está Vialidad en todos lados lo vemos esto en toda la provincia no es sencillo y claro los caminos son fundamentales para moverse y yo creo que si ustedes recuerden si ustedes en la provincia ustedes deben ver que está pasando en todos lugares está pasando esto o sea Vialidad no tiene hoy ni presupuesto tiene un presupuesto bueno acotado y mientras no se cambie esa mentalidad vamos a seguir teniendo estos problemas pero bueno es lo único que nos quedaba y yo creo que los vecinos lo entendieron hay otros lugares es más hay una zona de Uruguay creo que no sé si la zona de Casero la Roque por ahí se volvieron al sistema de antes que eran los consorcios camineros que también acá se estaba pensando que en algún momento bueno si esto no encontramos solución habrá que buscarle la forma esa de trabajar pero no acá la verdad que yo les vuelvo a repetir lo mismo estoy muy agradecido con los vecinos muy agradecido con la gente porque todo el más chico al más grande cada uno puso su granito de arena para poder llevar adelante esto que de última es beneficio de todo la idea es eso cada uno aporta lo que puede cómo lo organizan no cada uno en la reunión se puso cada uno aportaba lo que podía cinco toneladas dos toneladas una tonelada tres toneladas y así de a poco se fue juntando todo y la brosa lo mismo la brosa el vecino aporta se necesitan 50 60 100 100 mil pesos y cada uno va poniendo y se compra obvio que la junta también la junta también ayuda con el pequeño presupuesto que tenemos bueno de menor manera pero también ayudamos colaboramos iba a ir justamente a eso con qué presupuesto cuentan hoy por hoy para 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 nosotros recibimos 80 mil pesos mensuales son este lo nuestro es muy 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 poquito la verdad que hoy manejarse y este en una junta como la nuestra con el éxido que tenemos nosotros y el pueblito que tenemos y lo que la gente exige porque hoy ya te exigen todo cada vez el pueblo se está agrandando más este y bueno la gente te exige tenemos que juntar basura tenemos cortapastos hay que mantener los caminos tenemos una que gracias a vialidad tenemos una motoniveladora nueva bastante nueva con un maquinita y todo que aporta vialidad pero esa máquina hay que echarle aceite hay que mantenerla hay que echarle gasoil y bueno eso con nuestro presupuesto lo hacemos lo vamos haciendo y lo vamos trabajando ese presupuesto ha tenido por ejemplo algún aumento a lo largo del año porque la inflación no para no 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 aumento lo que nos dan nos hacen algún aporte en adelanto de X plata y bueno con eso vamos vamos a un menos equiparando pero no si a nosotros tendrían que llevarnos hoy a lo que realmente nosotros por eso es que todos peleamos y por eso que es mi esperanza que en algún momento salga que nos pasen a comuna porque se maneja otro presupuesto y ustedes deben vender en el departamento lo deben ver que todos los lugares donde se pasó a comuna tienen otra otra perspectiva otro manejo es otro dinero que se maneja y poder hacer obra poder disponer de un dinero para distintas actividades acá nosotros estamos muy acostados en eso le llega un dinero a través de la la energía digamos por medio de la agrícola claro eso es otro que también a nosotros nos ayuda mucho y te diría que medio nos salva es que nos devuelven que creo que es bimestrales nos dan una cierta cantidad de plata nos devuelve la cooperativa por el tema de la energía que tienen acá en toda la zona igual que en Ersa también en Ersa nos devuelve también entonces con eso también podemos mejorar nuestro trabajo en este contexto que estás contando Luis la pregunta lógica que me sale y por qué la idea de volver entonces por qué regresar a este lugar es una cuestión de convicción de pedir a los vecinos ¿por qué volví yo? en lo personal bueno mira yo te voy a ser sincero yo estaba como coordinador de junta del departamento de diamantes cuando nos llaman para armar porque teníamos que armar una lista vos sabés que yo soy oficialista yo estoy dentro del peronismo cuando nos reunimos para armar bueno nadie o sea junté un montón de gente un montón de vecinos un montón de amigos compañeros pero nadie quería ir a la cabeza entonces bueno me lo pidieron y yo ya estaba para irme para volver a trabajar quería colaborar desde otro lugar pero bueno tuve que aceptar y bueno tuvimos la suerte de ganar que ganamos y bueno ahora hay que seguir hay que estar los cuatro años así que creo ya que esto es mi última gestión ya porque ya no quiero terminar esto pero ese fue el porqué de que yo volví por los vecinos porque me lo pidieron los vecinos porque hicimos un grupo de trabajo muy lindo tengo un grupo de trabajo muy lindo con gente de acá del pueblo con gente del campo con productores con empresarios y bueno por eso fue el porqué yo porque decidí que volver otra vez a la presidencia de la junta el cargo que ocupaste seguramente te permitió generar muchísimos contactos con referentes con me imagino que todo esto que estás hablando la necesidad de pasar a ser común además es un tema que hablan habitualmente porqué no sale porqué no termina de encontrarse la forma es una cuestión política de interés a qué lo atribuís yo creo desde que estamos es más te voy a decir algo yo fui el primero cuando en el 2008 2009 que se arreglamos la junta pintamos acá el salón de la junta en poner adelante comuna de estación camps porque en ese momento ya se hablaba que iba a salir bueno me adelanté y quise hacer digamos como una propaganda y me falló porque hasta el día de hoy todavía no es ya en ese momento estaba la promesa ya en ese momento estaba la promesa yo creo que acá o sea todo en algún momento yo siempre hablo vos me decías recién de los años yo tengo muchos años en política muchísimos años ya y tengo mucho conocido y mucho conocimiento dentro de la política pero yo creo que en algún momento tiene que salir porque va a ser la única forma en que vamos a poder seguir trabajando porque de no mejorar esto porque esto es todo esto es todo a pulmón ¿me entendés? esto es como las comisiones en la escuela vos te fijás que en la escuela en la iglesia ya nadie quiere integrar las comisiones ¿por qué? porque tiene que trabajar porque tiene que poner bolsillos y esto es lo mismo ¿me entendés? entonces esto de a poco si no hay un cambio de rumbo en esto si no nos pasan las comunas si no nos mejoran las coparticipaciones va a ser muy difícil seguir trabajando en esto porque cada vez más lo que te exige la gente y cada vez menos lo que nosotros recaudamos ¿y por qué no sale? y creo que es un tema político debe ser un tema de financiamiento lo que siempre me dicen yo he hablado con los ministros es un tema de que tienen que acomodar los números en la provincia porque automáticamente al cambiarte de categoría al pasarte a comuna son otros los números que se manejan y creería que es un tema económico es más en sí es un tema económico porque claro mejorar de vuelta de recibir 80 mil pesos a recibir un millón dos millones de pesos es un cambio muy importante con lo que reciben de todas formas se los van ingeniando digo hablabas tienen el pago de empleados determinados servicios que tienen que ofrecer veíamos antes ahora de la nota algunos trabajos incluso que están haciendo de pintura sí estamos trabajando en este momento tenemos varios trabajos en marcha como decía hoy tenemos el tema del bacheo también tenemos el tema de la iluminación que en su momento hace unos meses atrás Enersa nos dio tres iluminarias había una parte del acceso que estaba iluminado bueno nosotros ahora ya las tres iluminarias que nos dio Enersa se colocaron estamos trabajando en el tema de los pilares de la luz ahora para hacer la bajada ya nos pusieron un transformador Enersa nos puso un transformador que en eso también quiero recalcar que es la colaboración de la gente de Enersa de Nogoyá la gente de Paraná digamos Enersa en general nos han atendido muy bien siempre nos han acompañado y nos están acompañando eso quiero agradecerle y bueno tenemos en marcha ese tema de la iluminación también como decís vos estamos refaccionando todo lo que es el salón el salón de uso múltiple que tenemos agregándole luminaria arreglando la cocina pintando todo pintando la oficina así que de a poco de acuerdo a como vamos juntando un pesito vamos trabajando Tema salón que me imagino como en todos lados ha estado casi parado todo el año y digo por este año tan particular como lo ha tratado la pandemia estamos hablando de un lugar un tanto más alejado obviamente un ámbito rural incidió tuvieron algún caso o no como lo fueron manejando claro el tema del salón de Fieta ya directamente a partir de que apareció esta pandemia ya nos alquiló que eso fue otra cosa que a nosotros nos quitó mucho también porque siempre se recaudaba se recaudaba de eso siempre estaba alquilado como acá son otros precios que se manejan a los de ustedes creen por la miel digamos la ciudad grande siempre estaba alquilado se trabajaba los fines de semana y con eso recaudábamos pero bueno y el tema de la pandemia como voy a decir yo creo que a nosotros nos trató creería que aunque estemos ya casi en el medio del campo nos trató digamos es peor para nosotros porque al ser un lugar chiquito y hemos tenido casos entonces todo era más más jodido porque tenía que tener gente en cuarentena acá tenemos unas dos empresas que tuvieron sus casos y entonces se notaba más que en una ciudad grande capaz que no te das cuenta pero acá no, esto era más ya al tener un caso dos, tres, no sé creo que ha habido cuatro, cinco casos en este momento tenemos uno justamente pero bueno es como todo pero creo que se sentía mal ser un lugar más chico se vivía más el tema ese de la pandemia bueno, las escuelas como en todos lados los chicos poco y nada ¿cómo se han manejado? ¿cómo es la conectividad acá, internet? no, las escuelas no trabajaron creo que la semana pasada empezaron con algo de diez o doce chicos no sé cómo fue el tema pero no, no las escuelas o sea, el protocolo que siguieron en todo lugar que se siguieron en el país también lo seguimos acá en este pueblo también nosotros trabajamos con el COE de Ramírez y con Salud Pública así que también era lo mismo y sobre internet que estás diciendo vos me estás haciendo acordar que hace quince días firmamos un contrato con una empresa Maxell creo que es que es un agente de Seguí para proveernos de internet y wifi nosotros acá teníamos pero siempre había quejas del servicio y de la atención entonces firmamos con esta gente y ha mejorado muchísimo el servicio así que esa es otra cosa que estamos ofreciendo a los vecinos acá bueno, hablabas del COE de Ramírez está bueno lo que contás porque además estamos hablando signos políticos distintos digo, en lo que es la gestión han podido trabajar en conjunto sí, sí aparte que yo te digo yo no tengo para mí los signos políticos no existen ¿por qué? porque creo que acá tenemos que traer este es un problema que nos vino y nos afectó a todos y esto tenemos que tratar de salir lo mejor parado entre todos ¿me entendés? yo por eso creo que no es mi forma de ver de la óptica mía creo que no acá no tiene que existir signos políticos sino que tenemos que trabajar todo en conjunto trabajamos también por ejemplo el otro día tuve una reunión con esta chica de Crespo con Glenda King creo que es que vinieron a través del ingeniero de Cali vinieron a hacer una visita y estamos trabajando con ella por el tema de vamos a trabajar el tema de deforestación todo eso ellos nos van a ayudar es más desde la intendencia nos han ofrecido el tema ellos tienen un vivero de las plantas de los árboles así que estamos trabajando con eso yo en ese sentido no soy muy abierto no tengo mucho problema con eso bueno nombrabas a de Carly que me quedo con algo que charlamos por ahí fuera de aire si bien fue hace algunos años pero en definitiva la situación con otros números seguramente pero debe ser muy similar ustedes en algún momento hasta estudiaron esto de cuánto se aportaba económicamente desde la producción que sale de acá y cuan poquito vuelve después claro nosotros hicimos un estudio hace unos años porque vos ponete a pensar que si nosotros yo te contaba hace un ratito que nosotros yo hice una reunión y salimos a pedirle colaboración a los vecinos y todos colaboraron y pusieron un dinero importante para el tema del bacheo y yo creo que cuando vos vas a pedirle al vecino lo primero que te va a decir el vecino no pero yo estoy aportando mi impuesto estoy pagando mi impuesto y no es fácil llegar a entrarle por ese lado o a conseguir algo pero bueno acá nosotros con ingenieros de Carly en su momento hicimos un estudio un estudio socioeconómico y te digo que yo no tengo los nubes en este momento la verdad que no me acordé haberte lo traído pero fue un dinero importantísimo lo que sale acá mensualmente de esta zona ¿me entendés? del éxito que nos corresponde a nosotros pero muchísima plata porque vos tenés que ver que esta es una zona agrícola ganadera avícola tenés este gradero de porcino ¿me entendés? tenés una planta de elaboración de embustido ¿me entendés? entonces que una planta de esas todavía está dando trabajo a 50 y pico personas tenemos esta gente que tienen que prestan servicio a los planes que tienen otros tantos de 50 y pico de personas entonces te digo acá hay industria importante y por eso que yo digo que tendría que manejarse de otra forma por ejemplo el tema de vialidad todo eso el tema de las viviendas ahora que te digo viviendo también me estoy acordando de que tuve una reunión con el director del IAPB el otro día con Bisoni y nosotros teníamos en marcha cuando yo me voy en la gestión mía te habíamos pasado nueve terrenos al IAPB para la construcción de viviendas y ahora fuimos el otro día nos reunimos con eso y bueno está en marcha todo eso otra vez se va a volver a llamar la licitación para la ejecución de esa vivienda que te digo que es uno de los problemas que hemos hablado de todo pero nos hemos olvidado de eso es uno de los problemas que tenemos en CAMP que es el tema de vivienda la necesidad de tener vivienda por el trabajo que se está dando por el trabajo que hay en la zona y por la gente que viene a trabajar de afuera a la zona que viene a radicarse acá hay muchísimos pedidos hay muchos pedidos de terreno pero bueno con el IAPB estamos trabajando eso ya hablamos el otro día en la reunión y se va a llamar a volver a llamar la licitación nosotros ya teníamos todo encaminado porque estaba en su momento cuando antes de irme yo de la otra gestión ya estuvo la empresa acá había venido una empresa todo después por un problema de una antena que teníamos de una bendita antena que teníamos de Canal 9 no nos pudieron hacer la vivienda porque en el lugar a donde íbamos a hacer la vivienda lo que yo a donde había pasado las tierras que había pasado el IAPB estaba emplazada la antena de Canal 9 que ahora tuvimos que bajarlo también con costo a la junta pero bueno ya lo hicimos y ya la antena está abajo así que también me acordé de eso Luis, bueno hemos pasado por un montón de temas para ir cerrando esta cuestión puntual de Vialidad ¿cuándo empezaron y cuándo estiman que se puede llegar a terminar todo esto? mirá nosotros empezamos debe ser dos meses que estamos con el tema del bacheo lo que pasa es que acá Vialidad es el único equipo de bacheo que tiene Vialidad de la provincia es el único equipo de bacheo que tiene y bueno como vos ves y debes saber lo están requiriendo de todos los lugares de la provincia entonces no es muy fácil detenerlo por un tiempo y decir arranco una obra de dos meses y la termino ustedes saben que el otro día se estaba haciendo el bacheo del camino Racedo Puygari Crespo Racedo que está deteriorado también entonces bueno vamos dentro de todo nos estamos juntando y arreglamos que si solo tenemos 15 días acá lo lleva Racedo 15 días o lo tiene un mes y lo tenemos nosotros así bueno o el que tiene material en su momento lo ocupa y sigue trabajando nosotros acá yo creo que si el tiempo acompaña nosotros en 10 días dos semanas nosotros estamos terminando el bacheo acá porque ya es muy poco lo que nos queda y material tenemos así que si la gente si Vialidad sigue que nos siguen 10 días de continuo que queden acá nosotros terminamos el trabajo y por eso vuelvo a recalcar lo mismo también agradezco a la gente de Vialidad Provincial por la predisposición y por tenernos siempre en cuenta y acompañarnos cada vez que nosotros requerimos la gente para trabajar y las herramientas Luis agradecerte estos minutos si queda algo para agregar algo que hayamos omitido y si no gracias por el tiempo yo quiero volver a agradecer a la gente acá la gente de mi pueblo que siempre nos acompañan y decirle que de a poco de a poco y mientras vaya pasando esto de la pandemia vamos a seguir trabajando y tratando de darle respuesta a todo lo que habíamos prometido y lo que está en carpeta pues tenemos yo otra vez mientras estoy hablando como me estoy acordando nosotros recuperamos teníamos los galpones pero carril acá y los recuperamos porque había una empresa que estaba ahí que estaba trabajando una empresa metalúrgica se fueron hace pocos días eran 20 días que se fueron y nosotros queremos poner en valor todo eso galpón para tema de cultura para las escuelas para hacer eventos acá queremos hacer que tenemos presentado un proyecto en la provincia es de naciones el proyecto a donde nos dan un subsidio para hacer la intención es hacer un paseo en los galpones eso trabajar ponerlo en valor recuperarlo pintarlo todo acondicionarlo y ocuparlo para te vuelvo a repetir para hacer eventos para cultura para todo eso así que bueno eso en síntesis todo lo que estamos trabajando y bueno agradecerle a ustedes que hayan la verdad que me pone bien que me pone contento de que vengan y que nos visiten así la gente saben ustedes que están detrás los medios de cómo estamos trabajando y qué es lo que estamos haciendo que nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.